te consideras feminista tefi ya perdonaste a eliazar gómez estás nerviosa del 1 al 10 cuánto nervioso estás 55 y de luna 10 que tan pues inquieta en tu en tu líbido estás al verme es muy temprano yo dije no vamos a poner esta camiseta de este demanda cuarta que pinche frío pero el calor como le hacen las borras para nunca darle frío veces así bien saborosas y no hay pedo así no es que si te da frío lo que pasa es que obviamente te la aguantas y claro es un sacrificio que hacemos también como usar maquillaje extensiones tacones todo eso que de verdad los hombres no consideran porque no saben lo que les duele o sea si sufren y lo que cuesta y encima después quieres que paguen la cuenta media nomás yo me hacen maquillaje pelotín igualdad de género te chingas pagas la mitad de la cuenta y tú ponte maquillaje y tacones también me los pongo pero de aretes no pero la verdad la verdad si las mujeres sufrimos muchas cosas como hasta nuestro periodo no tienen periodo claro que si tenemos periodo y luego tenemos el machismo porque luego obviamente el hombre sale con varias mujeres para campeón y tú eres todo lo más la mujer salió con más de tres te consideras feminista tefi en realidad no yo creo que como no tan feminista ni que salió a marchar ni nada pero considero que que si me muero porque las mujeres sean vistas diferentes sean respetadas que tengan sus derechos bien me entiendes y no tener que ser juzgada y no tener que ser minimizada por otras personas no sólo por hombres ojo también las mujeres atacan a otras mujeres yo también veo que así ninches morras de repente con esta época que estaba como muy el feminismo este pues siempre presente de repente veo que se atacan entre ustedes por eso es que yo decía como que feministas no pero en general o sea yo pues puedo ver un hombre que respeta a las mujeres más que otra mujer a otra entiendes no es tanto en el género es el respeto en general a la mujer yo siempre enseño por ejemplo el peluche en el estuche míramelo bien sexy y nadie te dice nada la otra mano es para que sientas la copa minúscula por supuesto todo ese ejercicio no si hago tres veces a la semana tres veces al año pero sí pero no no o sea bien bien hechos tres veces a la semana pero el resto del tiempo bailo o hago alguna actividad no te bailas en mi casa ahora resulta no si de verdad me pongo mis clases de twerk ahí online clases de twerk con dos imágenes de hecho yo lo practico hace muchos años como es la clase de twerking estoy unos pasitos ahí tienes que hacer shakey shakey temblor no es que los hombres creen que es con lo de adelante no es con que el twerking se hace con las rodillas ah chinga neta la simplemente haces como mueve la rodilla para atrás y por rebote tu nalga va a rebotar por inercia por inercia por inercia yo he dejado vídeos enseñando cómo hacer esos pasillos antes de que pase cualquier otra cosa necesita antes de que se vaya necesito que me dé una clase de tuerca ah si mira para que apente la rodilla a rodilla la metes meto la rodilla a rodilla y ves que la nalga va a salir y ya con eso y ya con eso tienes el twerking hecho ahora ponle cámara rápida y infratelas a 45 creo que parte de tu cuerpo es la que más te gusta mi espalda ah chinga por qué tu espalda ni te la ves no es que la veo como sexy como que la piel la tengo sabcita bueno también me gusta el resto de mi cuerpo o sea estoy muy obvio con ayuda del ciruzano no porque ah tampoco entiendes eres su cima tefi vale yo la confiesa que tiene un chingero de todo pelado todo pero todo de pies a cabeza ¿cuántas tienes? en realidad me hice la nariz ajá cuando tenía como 19 años ya me creció además me voy a hacer mi segunda me va a hacer la segunda rinoplastia me hice las chichis que eso sí fue un tema que me marcó mucho cuando estaba en el colegio ¿por qué? porque me hacían bullying ¿cómo te hacían la tabla? sí o sea ¿la nadadora? o sea la verdad yo tenía como nalguita pero cero chichi ajá entonces como que me decía ah gatanera o sea que tienes por aquí no tienes por allá seguro no te van a poder operar porque la piel no va a estirar y fue un trauma que o sea incluso hasta mi mamá sin querer hacerme daño yo le decía ay mamá yo quiero modelar con estos modelos aquí ¿no? y me decía pero si tú ni chichi tienes y entonces me crearon un trauma muy fuerte entonces yo empecé a trabajar en una época donde había mucha más carne ¿no? claro ahora ya están de moda flaquita sí exacto ya no tienen nada de chichi pero en esa época todas tenían chichi y yo no a mí no me crecía por nada ya tenía 15 años no me crecía por nada entonces yo empecé a trabajar como de decán anfitrioma ajá y entonces en las ferias de la mina pues yo modelaba repartía las cosas todo y ahorré 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 durante tres años ajá casi cuatro y ya me pude pagar las chichis no porque mi mamá jamás en la vida no se ha pagado una operación de chichis peor porque ya son muy conservadores en mi ciudad yo vengo de una ciudad pequeña ajá yo no soy de la capital yo soy de la equipa ¿a los cuantos años te las operaste? a los 18 pero no no mames o sea así ni echadita fue un trauma pero güey a los 18 todavía no terminas de crecer a los 18 o 19 o casi cumpliendo 19 dijiste ya no va a crecer no en eso no iba a crecer nunca era así planísima pero ojalá yo hubiese tenido la personalidad que tengo ahora no me operaba o sea decía ¿saben qué? chinguen a su madre y vayan ustedes a criticar a quien quieran y yo me quiero así ajá pero a esa edad yo no tenía esta personalidad ni esta seguridad y entonces me complejaba y de verdad yo llegué a ponerme medias llegué a ponerme rellenos porque me sentía rara y cuando me ponían la malla de anfitriona o sea de edecar ajá se veía planísimo entonces yo tenía que empezar pues me ponía tres medias no era una o sea literal era y bueno crearon estos sostenes de relleno ajá y ya con eso ayudaba un poco pero igual le tenía que meterme entonces yo sí tuve un trauma muy fuerte durante esos al menos tres años ¡Órale! que yo decía no a huevo pues lo tengo que tener y aparte entre las edecanas también están bien acá bien pechugonas sí pero no sé ni por qué porque mi mamá sí tiene natural a mí me tocó no sé tu papá es plano mi papá es pelita le saqué la chicha al papá a huevo lo bueno del 2020 es que puede hacer mucha música ajá me gusta escribir eso es como de las cosas que más me gusta hacer y entonces puede hacer mucha descripción ¿lo escribiste esta? sí yo escribí esta ¿y esa de qué? inspirada en qué o qué? en todos los perros que te hacen creer primero que son los príncipes y suelen y luego luego se vuelven unos príncipes cabrón ¡ah chinga! ¿a poco te ha pasado? ¡ay no mames! a mí lo que pasa es que me pasa y me repasa y me pasa y me pasa y me pasa y ya no y ya no bueno pues ahí ya si tú solita estás cae y cae con la misma pinche piedra no porque son diferentes ¿sabes? son diferentes pero son diferentes técnicas una es peor que otra ya el último está peor pero por lo general aumento creo que me ponen los cuernos o que cambian o así y pues ya todas esas experiencias las utilizo para mis canciones ajá entonces todas las canciones las escribo yo y les voy contando historias que pues las mujeres no siempre les ha pasado tú dime Témi o sea toda la vida has estado buscando a tu hombre ideal ideal ya llegaste con un dios ahhh características del escorpión a ver a huevo características eh dos puños cabeza libre como ves ok gran corazón gran corazón caballero fiel o no fiel uy al mexicano ah todas con todas con todas pregúntale que quieres te paso a la letra a la novia y a la esposa y a la enamorada ah no yo vengo de una sociedad polígama allá en poligamaleandia no sino en el olipo así somos somos poligamos tienes algún problema con eso pues si creo que todas las mujeres soñamos con que no nos pongan cuernos pero ya empiezo a creer que es un sueño pues que no crees no así hay gente fiel no porque luego te voy a decir yo tengo muchos amigos aquí en México ajá amigos incluso que tienen novia y todos y son como bien descarados hasta les ponen cuernos no se esconden ajá como que ya los amigos y el grupo de amigos sabe quién es la esposa y la novia y entonces ellos aceptan a las dos no el otro día me dijo un taxista pero son muy descarados la copia le dicen la copia viene con la copia y tu no eres este no cusca no se de poner el cuernos eh osea he puesto en algún momento ahhh si hablo alguna vez ahí salió la copia de los infieles ahí salió la copia de los infieles así escribí ahhh así la escribiste claro por qué como fue la historia de la copia de los infieles osea no fue una infidelidad nada más la copia historia masi jajaja fue un besito ahhh por eso la copia de los labios dije la copia de los labios ajá lo que pasa es que yo tenía un novio eh que viví en dominicana y yo viví en miami entonces ya pasaron 6 meses sin verlo ajá entonces yo no lo había visto y pues tampoco se daba entonces ya 6 meses por teléfono ya faltando una semana antes de ir pues me me conocí un chico que bueno de hecho ya nos hablábamos por redes ajá y nos encontramos aquí en México y me pareció como encantador guapísimo bello todo salimos dos días ya no hables más de mi tranquila ajá ajá y nos besamos y luego él tenía que irse a un concierto una cosa en el Monterrey y luego ya como que no lo no lo volví a ver porque yo me tuve que ir a ver al novio mío ajá pero ya me quedé pensando en este chico ajá y ahí le escribí la copia de los infieles lo tuyo lo tuyo es la cantada o también te gusta la actuada pues me gusta y de hecho estudié un año en el Teatro de Lima ajá pero como el actor no le pagan por actuar porque el actor es maravilloso al actor le pagan por esperar ajá ajá y yo soy una persona muy impaciente entonces yo empecé haciendo programas en vivo porque yo empecé como modelo luego hice pues muchos programas hasta el último que hice el artista del año que era cantar y bailar con otros artistas ajá y pues ganábamos y bueno yo iba a entrar en ese lugar pero en realidad para mí la televisión en vivo es mi pasión ajá me encanta y entras al foro te maquilleras sales chao en cambio cuando me tocó porque me llamaron para algunas cosas de grabo bueno hice un programa que era JB que actuábamos sketch que era más como algo cómico ¿sabes? y entonces cuando entraba y a veces me llamaban a las 11 de la mañana y no graba hasta las 7 de la noche o a veces 7 y hasta la 1 y luego hicimos un peloto de una película y de verdad que era demasiado cansado que yo dije no güey prefiero cantar pero tú entras a cantar claro concierto empieza a las 10, 10 y media más y mucho a la chingada exacto y igual la tele en vivo o sea si tienes un programa a las 11 sabes que la 1 está libre pura pinche hora nalga tienes que hacer si güey pero si no también te podrías dedicar a ser maestra de derecho ah oye eso me sale primero el perdón el perdón que yo nunca le di te voy a contar yo estudié arquitectura en la universidad 4 años y medio oye ahora resulta que las cantantes estudian también ah pues si para que veas que no todo el mundo lo le quita no lo que pasa es que yo estudié 4 años y medio y estudié en 2 universidades entonces cuando ya tenía que hacer la tesis según yo porque ya me correspondía me dicen mira los sílabos de esta universidad con esta no coinciden y tienes que estudiar otro año más o sea año más en vez de eran 2 años más ajá pues mandé a la chingada me fui a la capital hice mi casting entré a la televisión y así cambió mi vida pero estudié toda esa carrera ajá aunque no hice la tesis entonces yo tenía muy buenas notas siempre en la escuela era como quinto superior de los 5 primeros puestos de toda la secundaria ayyyy disculpa mi piche matadita era muy nerda en verdad era nerda pero salía como que todo el mundo decía cuando salían las notas y como ella que anda de fiesta es así jodedorísima y así con las amigas y todo ah pues te callas bien a los profesores porque estabas bien ropa no todavía no tenía chiche acuérdate que todavía no me había apagado la cirugía entonces no tenía la nariz tampoco entonces sí definitivamente si era no mi papá es ingeniero civil no era ingeniero civil o sea yo estudié arquitectura por eso pero si se me da muy bien las cosas de aprender y explicar y ahora con todo el juicio que tuve que pasar coño yo estoy pensando en estudiar derecho no mames pero el otro día vi una una un video que subiste que pido así pareces maestra de escuela porque aparte como siempre te ves bien sabrosa no y de repente ya empiezas a hablar y dices ah cabrón esto vieja si no sabe wey no y lo que pasa es que a veces siento que la gente hay que explicarles con palitos y cositas y ya si no entienden con eso pues ya lamentablemente como él es primo delincuente y como mi delito fue considerado lesiones leves él no alcanza a una pena mayor a 5 años pero eso si maten rivales son la pidencia que la gente es pendeja no pero hay mucha gente oye yo veo mucha gente que entiende las cosas y las toma bien pero mucha gente como que se deja llevar por un titular no investiga no escucha y entonces pues ya tienes que explicarlo así con palitos ah pero lo bueno es lo bueno lo que me gusta es que este ya perdonaste a Eleazar Gómez eso yo lo leí en todas partes ya nunca le di el perdón y eso creo que es lo que la gente confundió eso es lo que está diciendo un chingo de medios de comunicación si eso está como mal sabes porque a mi me sorprendió mucho haber recibido tal cosa le di el perdón y con razón la gente lo tomo mal porque si yo hubiese hecho eso olvídate si él salía así por el perdón es que a ver no es la primera vez que pasaría no pasó contigo pero si ha pasado que se hacen así unos pedotes y al final la esposa o la novia me contaron a un futbolista exactamente pero le compraron un apartamento pesos para no se que pero en fin el punto es que yo nunca le di el perdón ni nada porque si yo era del perdón él salía sin antecedentes y él salía sin restricciones entonces mañana me podía golpear o podía golpear a otra mujer y no pasaba nada pero en la suspensión que se le dio él tiene tres años de libertad condicional si golpea a alguien se va preso si se acerca a mi se va preso si rompe ciertas cosas que se dieron como condiciones vuelve a haber una audiencia y se puede ir preso estamos protegiendo a otras mujeres tú estabas diciendo algo así como que no lo habían como declarado culpable o algo así o sea dentro de tanto pinche chisme que se hace que no lo declararon como tal culpable y que tuvo que salir o sea como estuvo el perdón es que la verdad para mi todo fue muy raro sabes o sea yo llegué por una revisión de medidas cautelares y oh sorpresa había una suspensión del condicional del proceso y yo what y luego mi abogado me dice o va a salir por la revisión de las medidas cautelares o va a salir por la suspensión con la suspensión te aseguramos tres años de que nos de libertad condicional que no se puede acercar a ti esto 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 te aseguramos si lo tomas ahora ajá o podemos seguir el procedimiento abreviado y quizás hoy día lo liberan por la revisión de medidas cautelares y el 16 de abril había una audiencia para el procedimiento abreviado sin embargo el procedimiento abreviado cuando él se declara culpable porque para solicitar esto él ya se había declarado o participó en los hechos le dan por media aritmética menos de cinco años es la condena por media aritmética le daban diez meses de los cuales cinco ya los pasó en la cárcel y cinco los iba a poder pasar fuera porque podía pagar una confianza porque así está la ley porque él es primo delincuente él no tiene otras demandas la primera vez que se mete en un pedo legal sí porque tenía denuncias públicas que las chicas hablaban pero nadie se iba a la policía y lo denunciaba penalmente por eso es que él tiene todos estos privilegios ajá entonces lamentablemente ya es algo que escapa de mis manos entonces mi abuela me dice tomas esto o tomas esto pues a ver ponte a pensar me esperaba hasta el 16 y luego después salía a pasar cinco meses y luego qué protección esta me daba más protección porque me daba tres años de libertad condicional donde yo estoy protegida y de igual manera si toca a alguna mujer se va a preso y eso hubiera pasado o sea esto que hiciste tú de denunciarlo y seguir todo el proceso si alguien de sus exnovias lo hubiera hecho la de ahora estaba pero en sí tú no hubieras caído por ejemplo no también porque imagínate o sea si a ver es verdad que una chica habló pero cuando él desmintió todo el mundo le creía porque decía no se quiere colgar de mi fama o quiere aflucharse porque está celosa porque yo tengo otra novia whatever entonces la gente la atacó a Vanessa nadie le creyó a pinche vieja incluida tú yo no la conocía pero cuando lo escuchaste no porque él me lo negó igual que lo negó en las entrevistas entonces yo no le creí y pues mucha gente la atacaba y le decía vieja que quiere fama que quiere dinero pero mira ahí está interesante porque tú que estuviste como de los dos lados del lado de la novia que le tenía que creer al novio y después del lado de que ya recibió el maltrato pero ¿sabes por qué no le creí? porque no había una denuncia penal y también eso pasa o sea vamos a ser sinceros cuántas chavas también sin pruebas sin denuncias sin nada por dolor o porque están pues celosas del novio también se inventan cosas y eso también es verdad por eso es que la ley también te pide pruebas y en lo mío fue con fragancia fue todo demostrado pero tú caíste aparte o sea perdón por la pinche expresión pero lo tuyo pasó en un buen momento porque era cuando más estaban volteando a ver estos casos de violencia contra la mujer entonces dijeron ay no mames esto está cabrón y lo tomaron hasta como ejemplo wey y luego lo clavaron a la pinche cárcel y todo el mundo se sacó de pedo y se sorprendió y yo creo que se sorprendieron igual cuando de repente ya un día la semana pasada ya salió otra vez sí y en realidad para mí también fue así como wey en qué momento me están dejando escoger entre el SIDA y el cáncer porque para mí no era justo o sea ¿me entiendes? para mí no era ninguna salida me gustaba para mí lo justo era que continúe su proceso incluso había otra chica que estaba metiendo el ademán entonces esto sí iba a ser así pero de un momento a otro no tienes esta figura, esta figura elige tal, tal esto te queda más protegido a mí me dice ay sientes que perdiste, que ganaste yo siento que aunque no sea el resultado que me hubiera encantado ganamos porque uno se demostró que yo dije la verdad ajá eso también es importante porque muchas personas están diciendo también dudando ¿por qué crees que las víctimas más dan wey? ¿pero cómo pueden dudar si hay video ahí? sí claro obvio ¿qué pasó? no me estoy grabando bro no me agradezco todo hay men colegista hay todo entonces sí es lamentable porque pues tú dices están defendiendo lo indefendible y también te das cuenta imagínate a mí que ellos ves yo tengo una personalidad cabrón o sea a mí no me tumbas con cualquier cosa pero ponte a pensar una chica que no tiene cancha y le empiezan a atacar y le empiezan a decir si será verdad quieres fama quieres dinero quieres esto las víctimas no denuncian por eso se quedan calladas y otros se terminan muertas porque no hablaron perdón por la expresión que voy a usar pero también tuviste suerte de que estaban los vecinos grabaron el pedo en el momento el vecino que llamó es del piso 8 y yo vivo en el 11 ajá imagínate cuánto yo te grite para que sea que el piso 8 suba hasta el 11 sí no mames y ni siquiera que yo haya hecho la llamada lo hizo él sí 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 o sea para dudar también hay que ser pero bien pendejo sí y muchas chicas me empezaron a textear sabes que te fui yo fui denuncié y me dijeron que porque no vivíamos juntos no iba a ser vinculado a proceder ajá entonces y te lo digo porque desde que tú llegas hasta el policía te preguntan de verdad quieres denunciar porque la verdad es un gran proceso exacto vas a desgastarte horas van a estar años si no te va a pasar la misma policía te está diciendo no denuncias exacto te está pero también luego me explicaron por qué me dijeron lo que pasa es que muchas vienen denuncian luego del día siguiente se amistan con ellos y nosotros estamos cansados de escribir para luego romper exacto entonces por todo lado yo trato de entender la posición de todo mundo pero lo que siempre voy a decir aunque te duela aunque te mira yo sigo pasando por ataques y de la gente todo no importa porque sé que estoy haciendo lo correcto y estoy salvando la vida de otra mujer mañana como chingados te atacan que te dicen a ti para que o sea no entiendo que yo quería fama que yo quería dinero que yo imagínate seguro yo imagínate imagínate yo janet elia vanessa y otras varias que han hablado gaby y demás todas seguro hemos planificado con su silencio dice mucho es una canción y todo entonces imagínate todo todas estas mujeres tendríamos que haber sido tan maquinar desde el 2017 o desde el 2000 no sé cuántos que vamos a hacerle este daño a este chico entre todas nos vamos a poner de acuerdo para denunciar para hacer novias o sea cómo quiere defender algo así wey hay hombres que también son maltratados y estos casos no se hacen tan públicos por qué porque obviamente por el mismo pudor por su machismo por su ay cómo te digo que quiere ser el macho alfa les da vergüenza denunciar se dejan también muchas veces por su ego por su ego ajá y también si es verdad a veces se defienden y así pero son tantas infinidades de de posibilidades de violencia de posibilidades de violencia ahora pero lo que está demostrado donde hay pruebas a qué les dudamos más allá del pinche chisme lo que tú dices es eso es lo más importante aprender que la gente aprenda no nada más para estar de ahí de pinche chismosos viendo cómo le fue a fulano sultano que si son famosos no que aprendan porque estos nada más pequeños focos que pasan en toda la sociedad sin importar nivel socioeconómico o fama exacto y no solamente eso sino que a veces nosotros nos ponemos pendejas nos tapamos los ojos no pues no va a llegar a tanto yo te lo juro jamás en mi vida te lo juro hubiera imaginado que esto iba a llegar a tanto pero ya un esto un gritito peleas sal de eso porque tú vives una relación tóxica claro porque si te estás dando cuenta que estás más llorando que siendo feliz focos rojos cabrón aparte otra cosa apúntense porque normalmente estos tipos de chicos ajá al principio son encantadores príncipes azules ah huevo porque así te enamoran y te enganchan y así ya no los quieres dejar claro unas han salido a tiempo otras no lo importante es darse cuenta pero en chinga miren yo yo no quiero mostrarme llorando triste victimizarme derrotada muchas veces me critican porque yo seguí con mi vida y así yo soy una persona muy fuerte no tengo por qué fingir lo que no si pudiste estar de huevón a todo el pinche 2020 viviendo del escándalo pero te pusiste a hacer un chingo de canciones no y fuera de eso o sea al fin de cuentas yo creo que que lo más importante también es demostrarles a las víctimas que la vida continúa ajá o sea cualquier trabajo que tú venías haciendo si eras policía vendedora cantante lo que sea sigues lo haciendo porque ok ya esto es un capítulo de tu vida pero no es el resto de tu vida entonces aunque me critiquen ay que no se ve tan dolida yo no tengo que ver dolida para que esto sea verdad las pruebas están ahí yo tengo que seguir soy muy chingona soy muy fuerte tengo peores de silencia soy una mujer que coño a mí me han pasado mil cosas escorpión o sea a mí me han roto el corazón ya he perdido a mi hijito cuando tenía 24 años estaba embarazada y creo que a partir de eso mi vida como que me hice más fuerte oye cuántos tatuajes tienes porque me está distrayendo mucho tu tatuaje tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 y por qué no tenías cuadernos de chiquita o qué no pues ahí me gusta rayar no la verdad que cada tatuaje lo he hecho con un significado ajá este por ejemplo era el salmo 23 que tengo acá en la cadera y el salmo 23 en eso te cabe toda la vida tu tremenda nalgón jajajaja bueno esto es el último que me hice la resiliencia como te comentaba que yo sí siento que aparte aparte bueno la vida y todas las guerras que Dios me mandaba me han hecho con mucho poder de resiliencia ajá me recupero muy rápido soy muy positiva ahora más que estoy con la mente de atraer todo lo bueno todo lo positivo todo lo chingón eh esta realidad le encanta a todo el mundo ay Es una santa que yo tengo ¿Por qué le encanta? Porque la puse en el lugar indica ¿Qué chico? Yo pensé que me trató una papita frita Igual, ya va la atención Bueno, es un símbolo de una santa Que es, bueno, Shun, la virgen de la cabida del cobre Ajá Y pues me la puso porque me pareció bonito Y es mi santa Se te ve bien santo ahí Es mi santa No mames, yo... Me protege Yo a ese santo le rezaría diario Y este, que me lo hice con el que te cuento Ajá No mames, neta Lo tenemos igualito los dos Híjole, no mames No sé si él se lo va a tapar Pero yo no me lo voy a tapar ¿Por qué? Porque esto me trae un recordatorio De que en la vida hay que vivir sin miedo Si tú ya tienes miedo de que tu pareja te grite Te hable, te diga lo que sea No es ahí Ahí no es amiga Ajá Entonces este petaje me lo va a dejar Porque para mí hay que vivir sin miedo Y eso es algo que tengo que recordar siempre Y donde vuelvas a tener una relación O lo que sea Donde ya empieces a sentir miedo Salimos corriendo Pues esto es tu casa Ya sabes que mi casa es tu casa ¡Ah! El anillo, el anillo El anillo ¿Para cuándo? ¡Ah! Ya quieres anillo Ay, eso es una colección ¿Le regresaste el anillo? Se lo llevó, güey Se lo llevó él a la policía Pero cuando regresé ya no había nada Yo creo que dijo esto Entonces no se lo doy pendejo ¡A huevo! Tefi Valenzuela Dime tus redes sociales Para que la gente ciega todos tus tatuajes Sí, a toda la gente Digo, todos tus tatuajes También los muestro mis tatuajes Pero bueno Pueden seguirme como Tefi Valenzuela En YouTube O sea, mi música En Instagram Que siempre estoy ahí leyendo y contestando ¡Nos despedimos con la grita de gratis! ¡A la chica de la estuche! Ahora sí, vamos a despedirnos ¡Ay! ¿Qué tienes, amigos? ¿Y qué tiene? ¡A huevo! Pero ya, pero no con cámaras Ahí salimos Ya En todas las revistas Ya, ya la apagué Ahora sí ¡A huevo! ¡Qué tiene! Á huevo! ¡Bangbuma! ¡Bangbuma! ¡Bangbuma!